Todo mi trabajo dentro del campo de la accesibilidad viene porque realicé un cortometraje que se llama XMILE, que se veía a través de los cinco sentidos. Entonces la gente que venía a la sala de cine podía probar bebidas futuristas que se veían en pantalla, podía tocar el vestuario que habíamos creado original de la película, incluso cuando se sentaban en la propia sala, pues de vez en cuando había olores que se emitían conectados al vestuario de los personajes, a diferentes escenas, entonces claro, la experiencia multisensorial lo que me llevó a pensar es que si estamos tecnológicamente trabajando para que la experiencia para un espectador sea diferente y a través de más sentidos, pues entonces fue cuando pensé cómo veía una película una persona que igual tenía un sentido o dos mermados, como puede ser incluso una persona sordociega. Entonces desde mi propio trabajo fue el momento donde empecé a trabajar toda la parte social de mis proyectos y aquí estamos después de cuatro años. Como guionista y director poco a poco hemos ido trabajando el tema de la accesibilidad en nuestros nuevos proyectos. Lo que pasa es que dentro de la accesibilidad pues hay digamos que fases. Si al principio cuando no conoces las herramientas las herramientas las tratas como un añadido, porque no has estado trabajando las desde el principio, pero poco a poco al conocerlas te vas dando cuenta de que esa técnica que tú estás empleando dentro de las producciones para atraer a más público, poco a poco puede también incluso revertir al escribir un guión, al dirigir tu película, al mirar o elegir un color, al grabar un tipo de plano u otro y al final lo que haces es que una cosa que era parecía como que no, hablamos de accesibilidad pues las personas tienen que venir al cine y todos tenemos que disfrutarlo en igualdad, pero es que esa igualdad no sólo viene de que haya pistas de accesibilidad, esa igualdad viene también desde el propio proyecto, es decir, desde trabajar siendo consciente de que hay un mundo diverso y con muchas personas que también tienen el mismo derecho que tú a disfrutar de la cultura. Cuando nos enfrentamos a una barrera lo dejamos estar, lo dejamos pasar, preferimos no mirar, como los monos del WhatsApp, pero en ese caso lo que estamos haciendo es obviar una parte de la sociedad y al final esa visión individualista de tenemos prisa, no queremos aprender o centrarnos un momento en hablar con una persona o comunicarnos con otra o incluso plantearnos que si tenemos un negocio pues puede venir una persona que tenga una parálisis cerebral o que tenga un daño cerebral o que sea sorda o que sea ciega y tú vas a tener que saber cómo trabajar con estas personas porque al final personas son que tienen las mismas necesidades que cualquier otro, pues todo eso lo que va implicando es que al final el campo de visión lo vamos cerrando y si nos vamos cerrando eso no quiere decir que el mundo se va adaptando a nuestra realidad. Nosotros estamos trabajando desde la perspectiva del cine a nivel teórico y a nivel de hacer películas, pero claro, tampoco sería posible que nosotros trabajáramos si no hubiera herramientas en las salas de cine que permitieran que las personas con discapacidad visual por ejemplo pudieran ir al cine y sentarse y ver la película con su audiodescripción con unos sistemas tecnológicos, es decir, estamos avanzando mucho pero muchas veces con ese avance se pierde un poco ese sentido de ordenar y de estimular el conocimiento de diferentes formas claras y concisas pues para que más gente replique estos modelos porque al final no faltan iniciativas lo que falta es que se normalicen y que se conviertan en estándares. En referencia pues por ejemplo a hablar de la discapacidad o de cualquier tipo de problemática social, la primera fase es visibilizarla y pero claro la visibilización es eso mira esto es una realidad lo que pasa es que con esa visibilización no ganamos más que la gente sepa pues que hay una problemática, hay una persona que tiene unas necesidades, lo que no tenemos tan claro es que hacer con esas necesidades es decir cómo podemos implementar en nuestro día a día que una persona con discapacidad auditiva pueda trabajar o que una persona ciega venga al cine o que entonces claro con todas esas problemáticas lo que hay que hacer es ir poco a poco ofreciendo información clara ofreciendo maneras en las que la gente no se echa a temblar cuando dices no es que hay que hacerlo accesible ostras entonces toda esa normalización y esa regularización del conocimiento y de la técnica y de la profesionalización de toda esta parte que llevamos tantos años sopiando pues es creo el siguiente paso que se debería de dar. Aunque mi campo de trabajo es el cultural creo que la educación y la cultura van de la mano porque al final la propia cultura no es solamente los estímulos que recibimos a lo largo de nuestra vida sino como esos estímulos nos cambian por dentro por tanto si tenemos que trabajar desde una perspectiva formadora pues creo que evidentemente que haya iniciativas desde la universidad o incluso desde los colegios donde ya se trabaje herramientas de accesibilidad, nuevas formas de comunicación, concienciación, visibilización de todas las condiciones que existen en este país y en cualquier parte del mundo creo que es, vamos, normativo debería de ser. Ya tenemos que dejar de pensar que la discapacidad o muchos problemas sociales no son nuestros si no nos ocurren.